Desde la sala de redacción de El Reportero Honduras, este es un resumen de noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a Sinfo Noticias, emisión estelar. Este día 20 de julio de 2021 les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción de El Reportero Honduras, www.elreportero.hn. A continuación, nuestro resumen de noticias. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes sanciones por corrupción contra el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y los tres hijos de ambos. Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, explicó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Cuando estuvo en el poder, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa de Lobo se implicó en actos significativos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos para su propio beneficio, aseguró Blinken. El titular de Exteriores matizó que el expresidente Lobo, cuya administración fue en el 2010 al 2014, no ha sido condenado todavía en Honduras y que su esposa ha sido liberada de prisión y espera un nuevo juicio que está previsto que comience esta semana. En otras noticias nacionales, un juez natural designado desarrolló este día la audiencia informativa para el hondureño Carlos Cordón López, quien es solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas. Asimismo, se programa para el 2 de septiembre la audiencia de evacuación de pruebas. La Secretaría de Seguridad dio inicio a una serie de operaciones que concluyeran con la detención de Cordón López y cuatro meses después, en un trabajo de vigilancia y seguimiento conjunto por parte de varias direcciones policiales, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos reportó la ejecución de la orden de captura. Según el reporte preliminar de la captura, los agentes policiales lo interceptaron cuando pretendía salir del territorio hondureño con destino a Guatemala por la aduana El Florido en el departamento de Copán. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia designado, debido a incapacidades médicas presentadas por el ente acusador del Estado, desarrollará juicio oral y público para Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar este próximo jueves. Así lo informa Lucía Villars, relacionadora pública del Poder Judicial. Para este día se tenía previsto el inicio del juicio oral y público en la causa instruida contra los ciudadanos Rosa Elena Bonilla y Saúl Escobar. Sin embargo, el mismo no se ha podido llevar a cabo debido a que los fiscales que forman parte de este proceso en este momento se encuentran con COVID-19. El tribunal que conoce este proceso ha dado un lapso de 48 horas para que se conforme otro equipo de fiscales que puedan conocer el proceso y de esta manera evitar que se siga dilatando el mismo. Asimismo, se ha presentado por parte de la defensa técnica de la ciudadana Rosa Elena Bonilla de Lobo una constancia médica en la cual se pretende acreditar que la misma tiene un padecimiento médico, la cual le impide estar de manera presencial durante el debate de juicio oral y público. Por lo que también el tribunal que conoce la causa ha dado un lapso de 48 horas para que Medicina Pobrense pueda corroborar el extremo presentado por la defensa técnica de esta persona. Siempre en el campo nacional, Honduras recibirá 1.200 millones de dólares en divisas por la exportación de café en la presente temporada, lo que es muy bueno para el país, dijo el empresario Emilio Medina. La actividad cafetalera en Honduras está en manos de unas 120.000 familias y es el principal producto agrícola del país para exportación. Contribuye con más del 3% del Producto Interno Bruto. El dirigente dijo que ya teníamos varios años de ver niveles como estos. Lamentablemente, la desgracia de uno es el bien de otro. Para el caso Brasil, está pasando ahora por una helada y hace unos meses sufrió una sequía prolongada. La helada es un poco más dañina para el palito de café porque lo quema, en tanto la sequía lo estresa, definió el experto. Y el secretario de Salud, Nery Serrato, manifestó este día que en la sexta campaña de vacunación contra la COVID-19 se ampliarán los puntos de vacunación y se espera inocular a unos 800.000 hondureños más. En la sexta campaña se van a ampliar los puestos de vacunación, así como el número de vacunadores, de digitadores que mandan la información y la plataforma va a estar reportando el alcance de la vacunación de área. En este momento andan entre 25.000 y 33.000 vacunadoras diariamente en esta quinta campaña. El funcionario enfatizó en que también en esta campaña estaremos aplicando primera dosis y aquí completando la segunda dosis de unos 800.000 adultos mayores, por lo que se espera completar el esquema de vacunación de alrededor de 750.000 trabajadores esenciales. Y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la colonia Emanuel ha detectado un centro clandestino de almacenamiento de armas y drogas de la Mara Salvatrucha, en una zona boscosa del sector. Nos informa Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En las últimas horas han logrado concretar una operación en la colonia Emanuel. En este lugar han participado elementos asignados al 4º Batallón de la Policía Militar del Orden Público, además de agentes asignados al Distrito 1-1 de la Policía Nacional. Importante mencionar que en este lugar se ha logrado ubicar un centro clandestino de almacenamiento de armas, drogas y municiones que según las investigaciones pertenece a la organización criminal Mara Salvatrucha. Este mismo se ubicaba en una porqueriza que se encontraba en las faldas del cerro conocido como el Conejo. Hablamos de una zona montañosa o boscosa de difícil acceso. Al interior de dos baldes plásticos que se encontraban enterrados en esta porqueriza, los agentes han logrado encontrar varias armas de fuego, cargadores de armas cortas, cargadores de armas largas, munición de diferentes calibres, varios paquetes que contienen en su interior hierba seca, supuesta marihuana, al igual que algunos paquetes y envoltorios que contienen en su interior polvo blanco, supuesta cocaína. Los investigadores han encontrado además varias libretas donde se llevan reportes manuscritos acerca de los movimientos de las plazas para la venta de drogas que tiene la MS-13 en la ciudad, además de otras actividades ilícitas que ellos venían ejerciendo en la ciudad. Continuamos con las noticias. El Congreso Nacional discutió en su primer debate el contrato de préstamo de 9.459.000 dólares fondos que permitirán la continuidad y ejecución del tramo C del proyecto de modernización del documento de identificación en Honduras Identificate. En ese sentido, el contrato de préstamo que será suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Gobierno de Honduras permitirá garantizar seguridad en la identificación de las personas y a su vez cooperará a la realización de procesos electorales transparentes. Según el proyecto de decreto que contiene el contrato de préstamo, todos los bienes y servicios que sean adquiridos con los fondos para la ejecución del proyecto Identificate quedarán exonerados de los gravámenes arancelarios, impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas. En medio del debate, el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, denuncia que los diputados del Partido Libertad y Refundación se opusieron a la aprobación de los 800 millones de lempiras adicionales que solicita el Consejo Nacional Electoral en su presupuesto para comprar equipo tecnológico. Aquí sus declaraciones. Y en este dictamen, e igualmente que los dos decretos presentados por el Consejo Electoral, uno en el tema de contratación directa, otro en el tema de aprobación del presupuesto, los tres fueron discutidos en la comisión de dictamen. Estos tres dictámenes los hemos venido consensuando y socializando estos últimos días, en reuniones hasta las 11, casi 12 de la noche, compañeros de los tres partidos mayoritarios, y existía un consenso el día de ayer una vez que se entregaron los dictámenes. Hoy, faltando minutos para las 4 de la tarde, los representantes del Libre dijeron que ya no acompañaban los dictámenes, que querían seguir revisando y que no iban a acompañar ninguna de estas iniciativas. Y dicho sea de paso, tanto este préstamo, que es de urgencia en el tema de identificación, los representantes del Libre votaron en contra en la comisión. A continuación, las condiciones del tiempo para el día de mañana. Debido al viento acelerado del este y noreste, tendremos condiciones estables y secas en la mayor parte del país. Lluvias y chubascos aislados se pronostican para el oriente, norte y noroccidente, producto del ingreso de humedad del mar Caribe hacia el territorio nacional. La fase de la luna es cuarto creciente. El oleaje en el litoral Caribe, de 1 a 3 pies, y máximo de 5 pies en el Golfo de Honduras, en el Golfo de Fonseca, de 2 a 4 pies. Y en el campo internacional, el hombre más rico del planeta y fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, viajó en su propio cohete New Shepard al espacio exterior este martes, un momento clave para una industria incipiente que busca hacer que la frontera final sea accesible para los turistas de élite. Blue Origin planeó su primera misión tripulada, un salto de 11 minutos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Carman y viceversa, para coincidir con el 52 aniversario de la llegada a la luna. Junto a Bezos estuvieron su hermano Mark, quien dirige la fundación, la aviadora Wolf Fong, quien a sus 82 años será la astronauta más vieja de la historia, y el holandés Oliver Dimen, de 18 años, quien se convertiría en el más joven en realizar una travesía semejante. El fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, hizo el viaje el 11 de julio, superando por poco al magnate de Amazonas en esta batalla de multimillonarios, pero Bezos, como Branson, insiste en que no se trata de una competencia. Y por último, en el campo internacional, activistas cubanos documentaron más de 500 detenidos desde el inicio de las protestas el pasado 11 de julio en la isla, entre ellos varios menores de edad, mientras organizaciones religiosas asisten a familiares de los arrestados y salen a la luz duros testimonios de personas liberadas los pasados días. Durante y después de las protestas del 11J, que incluyeron desde manifestaciones pacíficas hasta enfrentamientos con la policía y saqueos en algunas localidades, se produjo una ola de detenciones a los participantes, entre ellos ciudadanos anónimos, artistas, activistas, opositores y periodistas independientes. Y en los deportes, les informamos que hoy la selección de Honduras que viene de enfrentar a Panamá cayó 2-0 ante la selección de Qatar. Aún así, ha clasificado a los cuartos de final y el próximo sábado se estará enfrentando a su rival, la selección de México. Es así que, sin sorpresas, a excepción de no clasificar la selección de Panamá, ocho selecciones se medirán en los estadios de Arizona y Texas, cuando se disputen dos partidos el sábado en el University Stadium de Phoenix y el domingo en el AT&T Stadium de Arlington. Cabe destacar que en las rondas eliminatorias, de ser necesario, se realizará la disputa en tiempos extra y tanda de penales. ¿Cómo quedarán los cuartos de final en la Copa Oro? En Phoenix, el próximo sábado 24 de julio, el encuentro entre Qatar y El Salvador a las 5.30 de la tarde hora hodureña, también el encuentro entre México y Honduras a las 8 de la noche el próximo sábado. El domingo 25 de julio, en Arlington, los encuentros entre Costa Rica y Canadá a las 5 de la tarde y Estados Unidos-Jamaica a las 7 de la noche. El ganador de México-Honduras enfrentará al vencedor de la llave de Costa Rica, Canadá, el próximo jueves 29 de julio a las 5.30 de la tarde. Hasta aquí Sinfonoticias. Les saluda el periodista Alex Espinal, a nombre también de Manuel Avilés, del equipo de El Reportero Honduras. Muchas gracias. Hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, el espacio estelar de El Reportero HN Radio. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Todas las noticias transmitidas en Sinfonoticias las encuentra detalladas en el diario digital El Reportero Honduras. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Les esperamos mañana, siempre por esta estación virtual. Nútenzar, teek ir, la velocidad de los sistemas. Es verdad hay que Media y Mauricio enfrentamos al Estado. ¡Gracias a Salesforce! Gracias a afterlife.